En mis viajes siempre quiero ir más allá de lo conocido y dar espacio a la aventura. Hacía tiempo que quería visitar Bahía Magdalena y no solo para pescar en lugares de gran prestigio. Desde que unos pescadores profesionales lo mencionaron, una zona situada a unas 75 millas de la bahía y a más de 50 millas de cualquier costa ocupaba mis pensamientos. La jornada empezó temprano, pues teníamos por delante muchas horas de navegación. Un aspecto preocupante era que estaríamos solos en medio del Pacífico y que Isla de Guadalupe, uno de los lugares con más tiburones blancos del planeta, estaba demasiado cerca para nuestro gusto. Hablamos mucho de ello y éramos conscientes de que debíamos ir contigo. Sin embargo, las primeras impresiones fueron tranquilizadoras. En unas aguas rebosantes de vida no había indicios de ningún peligro, más bien todo lo contrario, pues la fauna se mostraba tranquila y confiada. Pero sabíamos que todo podía cambiar cuando empezase. En los primeros lances de pesca, por lo que las consignas eran las habituales en estos casos. Pescar juntos, ser muy certeros y sacar las presas rápidamente del agua. A nuestro alrededor aparecieron unas siluetas que, a pesar de su tamaño y de la claridad de las aguas, era difícil ver por su camuflaje. Nos dimos por satisfechos tras capturar los primeros guajos y seguimos explorando. En la parte menos profunda, a unos 25 metros, el fondo se veía tapizado de grandes algas. Con el alboroto de los primeros lances de pesca, aparecieron los dueños y señores del lugar. A pesar de no resultar peligrosos, es difícil evitar el sobresalto inicial. En el fondo, muchos ojos saltones nos contemplaban en cada descenso. No me resulta fácil recordar otro lugar del planeta donde haya encontrado una concentración similar de meros, sobre todo considerando su tamaño. La dificultad principal era la profundidad a la que se mantenían, en torno a 30 metros. El lance resultó perfecto, pero eso no evitó que algunos reclamasen su parte. El día transcurrió en un ir y venir por la zona, hasta que al atardecer decidimos probar suerte en la parte más profunda, pues el ambiente nos parecía propicio para intentar capturar atunes de aleta amarillo. Tras localizar con la sonda un punto con mucha actividad, pusimos los señuelos en el agua y empezamos a cebar con pedazos de calamar. Hemos comprobado que este sistema es muy eficaz. El problema es que no siempre acuden las presas que perseguimos. Con mucho trabajo, lanzando el cebo a partir de cierta profundidad, conseguimos que un grupo de atunes se interesara por nuestros reclamos. Sus veloces y erráticas trayectorias dificultaban los lances. Tras el disparo, quedaba la parte más delicada de la tarea, superar a un coloso en su medio cuando lucha por la supervivencia. Es tal la fuerza de estos animales que un error puede resultar fatal. Son momentos en los que las emociones se disparan. Desde la distancia, nos llegaban los estremecedores cantos de un coro de gigantes. El ambiente era su reclado. 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 Por fin, tras una fenomenal batalla, conseguimos el objetivo a las puertas del ocaso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!